Allá atrás de la montaña donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor Allá atrás de la montaña donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada ya mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te va para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con amor el ranchito que fue De mi vida ilusión Las hermanas Yes Malaya los ojos negros que me embrujaron Consumirán Si nunca lo hubiera visto No fuera causa de mi pena Ay corazón que te vas para nunca volver Vuelve a alegrar con amor el ranchito que fue De mi vida ilusión Vuelve a alegrada con amor el... ... voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo un rinconcito en el cielo juntos y unidos los dos y cuando caiga la noche te daré mi amor como quisiera estar contigo para decirte que yo te traigo dentro de mí mira las rosas que son chicas pero hermosas muy bonitas y olorosas y ahí te reflejas tú y esos tolitos tan cafecitos hacen que salga una hermosa luz luz que me pega que me hace ver la estrella la más bonita de ellas de este cielo celestial mira como ando enamorado que no lo puedo ni a ocultar no lloraré aunque ya no vuelva a verte no sufriré aunque ya no estés aquí no tiene caso que me amarguen si te fuiste mejor te olvido algún día seré feliz yo te entregué mejor tú bien lo sabes no sé por qué te pagaste con traición más no por eso lloraré iré a buscarte si te marchaste fue tu propia decisión no den cuenta que jamás nos conocimos tenga suerte mientras yo busco otro amor cuando lo encuentre le daré todos los besos que despreciaste cuando me dijiste adiós tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera y te quiera han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando No dime quién, si yo te quiero La puerta ya sale sobrado No dime quién, si yo te quiero No dime quién, si yo te quiero No dime quién, si yo te quiero